La familia y todos los amigos, todos los familiares cercanos tienen un lugar importante en cómo participar en el manejo y de todos los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. Como lo mencioné antes, hay ciertos factores que son muy importantes, que pueden modificarse hasta cierto punto para mejorar la actividad cognitiva. El más importante de todos que pudiera ser modificable es probablemente los problemas del sueño, seguidos de problemas de depresión o ansiedad y finalmente con problemas de sobrepeso. Sabemos que esos factores de riesgo modificables son muy importantes en la enfermedad de Parkinson, sobre todo en problemas del sueño. Y al igual que esto, la actividad social es verdaderamente importante para mejorar la actividad física y cognitiva de todos los pacientes. Y por lo tanto, todos los familiares, amigos e incluso personas del trabajo tienen una parte importante para el manejo de estos síntomas en los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. ¡Gracias! ¡Gracias!